Hola, yo soy Ramón Morales y esto es Perfiles IT. Estamos de regreso en Perfiles, estamos platicando, vamos a entrar a un tema que se está desarrollando en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, el Seminario del Agua 2014. Hoy tenemos la oportunidad y la posibilidad de platicar. Le agradecemos que esté con nosotros al doctor Victoriano Garza, profesor investigador, y quien habló respecto a un tema muy específico, que es la cultura del agua en Roma. ¿Por qué la cultura del agua en Roma y por qué es importante, doctor, hablar de este tema? Bueno, la cultura del agua en Roma se caracteriza por ser una de las más, o la cultura romana del agua, de las más adelantadas, en el sentido de que durante más de 2.500 años, desde la antigua Roma, ha sido un elemento no solamente que abastece a las comunidades, sino que en una especie, digamos, de simbiosis, se ha integrado a las comunidades para desarrollar toda una cultura, una cultura hacia las artes, la literatura, la filosofía, pero también en la ingeniería, el desarrollo de acueductos, el desarrollo de cisternas, de una serie de tecnologías. Y que esto, bueno, es importante para quienes están asistiendo al Seminario del Agua 2014, que se está desarrollando aquí en el ITE, tener este conocimiento como una base, ¿no? También para, en el futuro, ya inmediato, irlo desarrollando en nuestra ciudad, sobre todo. Es que son modelos. Bueno, la diferencia es abismal, porque aquí prácticamente no tenemos agua, ¿sí? Sin embargo, muchas de las técnicas que ellos emplean, de las actitudes que tiene la gente, sí podemos en un momento dado observar y transferir, no tal cual, pero se prender para adaptar nosotros en nuestra comunidad. ¿Cómo qué técnicas pudieran ser aquí en una zona desértica como Ciudad Juárez? Pues para empezar es el respeto al agua, porque nosotros lo utilizamos indiscriminadamente y hay muchas personas que dicen, bueno, yo la pago y yo hago lo que quiero, ¿sí? Y no se trata de eso, entonces, sino de... Estamos nosotros, ahorita yo pienso en una situación muy privilegiada, porque tenemos agua las 24 horas, no toda la población, porque también hay una pequeña porción de ciudadanos que carecen de ella y en las cuales se les abastece mediante pipas de agua. Eso sí ya es un retroceso, eso sí, este... Una de las características de una sociedad justa parte precisamente de proporcionarles lo más importante después del aire, que es el agua y que todo el mundo la tenga y la tenga en una equidad de, digamos, en este caso estaríamos hablando, tengo la lógica, todo el mundo tuviera... Acceso a ella. ...por tubería, etcétera, etcétera. ...por a través de la tubería. Sí. Y bueno, ¿qué más para la gente que nos está viendo a través de GuaseJTV en perfiles? ¿Qué más se le puede sugerir o qué más se puede adaptar de estas técnicas, de esta cultura romana respecto del agua? Bueno, como estaba mencionando, es muy importante ver la ingeniería. Normalmente aquí, digamos, la ingeniería civil, que es la más cercana, digamos, al uso del agua, yo pienso que no solamente se deben de concretar en ver lo convencional del libro de texto o lo convencional que utilizamos en la región, sino también no solamente atender lo que sucede en ciudades como esa, sino en otro tipo de ciudades. Y sin ir tan lejos, bueno, ¿qué pasa en el paso? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Esas diferencias tan abismales. Y este... Y traer esos conocimientos, no solamente traer, sino también que los estudiantes puedan ir con proyectos específicos, digamos, en este caso los de ingeniería civil, los de ingeniería ambiental, digamos, para aprender y verlo con los ojos nuestros y traerlos para implementar acá este tipo de cosas. Bueno, usted como profesor investigador y quien desarrolla todos estos conceptos, ¿qué puede sugerir? En un entorno como el que tenemos aquí en esta frontera, ¿qué se puede sugerir para trabajar en este aspecto que es de vital importancia? Bueno, una de las cosas que presenté el día de hoy fue un estudio que hizo la Administración Nacional de la Atmósfera y el Océano de los Estados Unidos a través de unos institutos de investigación y ellos encontraron, fue un reporte que se publicó a principios de septiembre del año pasado, y ellos encontraron que entre las 10 ciudades que más problemas tienen por el agotamiento del agua es el Paso Texas, de hecho el Paso Texas está en el, digamos, en el nivel 5. Y ellos dicen que antes del 2050, realmente van a estar en situaciones extremadamente difíciles, por lo cual ya se tiene que ir pensando cómo se va a responder a esa situación, es decir, tiene que pensar en un plan de contingencia. Y yo veo que aquí estamos nosotros en nuestros laboreles, digamos, administraciones van, administraciones vienen, se habla del problema, porque no es nuevo tampoco ese problema, y no hacemos nada. ¿Hasta forma parte de la agenda política de repente? De repente sí, cuando debería estar, no trianualmente, sino ya digamos a perpetuidad, como es el caso de los romanos. Roma es el punto número uno de la agenda política desde hace más de 2.500 años, y así se establece. Y esa misma idea la retomaron los neoyorquinos en 1900, el comisionado del agua de la ciudad de Nuevo York, y prácticamente es una política. Una de las formas de evidenciar la democracia de un pueblo es que todos se abastecen de agua, y en este caso estamos hablando de agua sana, de agua potable, porque además el proporcionar agua en pipas a las personas con menores recursos es además de insano, es indecoroso, es injusto y es muy primitivo. Muy bien, entonces pues tenemos mucho trabajo por hacer y que también de alguna manera las autoridades se abran a este tipo de investigaciones y que están desarrollándose aquí en el IIT a través de ustedes. Sí, hay que pensar en el futuro, no hay que pensar en los siguientes tres años o en los siguientes seis, o sea, hay que pensar en el futuro y qué va a pasar con Ciudad de Juárez cuando el estrés por el agotamiento ya prácticamente no nos dé otra salida no más que ir a buscar refugio en otro lugar del país. Ese es realmente uno de los posibles escenarios, y hay que pensar en los escenarios, y no solamente las autoridades. Es un problema de todos los ciudadanos, de las universidades, de los centros de educación superior. Porque a veces pensamos que es un problema de las autoridades cuando directamente estamos involucrados. Desde el ama de casa, el ama de casa que, digamos, empieza a educar a sus bebés, y bueno, si ella misma, si el padre, si la familia, no tiene una cultura del agua, no le va a transmitir. Y es que otro de los problemas es que en los programas de educación pública, la educación ambiental, y en particular el asunto del agua, es prácticamente inexistente. Entonces, no estamos nosotros recibiendo una formación sobre el cuidado y el respeto de la buena cultura del agua. Bueno, pues tenemos mucho tiempo por hacer, doctor, aunque afortunadamente aquí en el ITE ya se están desarrollando este tipo de investigaciones. Le queremos agradecer este tiempo y este espacio. Estamos hablando con el doctor Victoriano Garza, profesor investigador y quien forma parte del Seminario del Agua 2014. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Regresamos. El pasado 11 y 12 de abril, el proceso implicó una agenda de trabajo de dos días en los cuales se realizaron entrevistas y actividades con el cuerpo directivo del IIT, diferentes instancias de la UACJ, personal administrativo, docentes, alumnos y egresados de los programas educativos sometidos a evaluación, así como con el sector empleador con el fin de constatar el cumplimiento de los requerimientos mínimos que los programas educativos deben de cumplir. Se realizaron visitas para revisar la infraestructura que apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje, como son aulas, cubículos de profesores, laboratorios, centros de cómputo, bibliotecas, áreas culturales, deportivas y recreativas. También se realizó la exhibición del material didáctico, manuales de prácticas, artículos académicos y proyectos de investigación en la que participaron alumnos y docentes de los programas educativos evaluados. Este arduo proceso culminó oficialmente el viernes 11 de mayo en la Sala de Juntas de Dirección del IIT. ¡Felicidades al IIT por cumplir con sus metas!